...mucho en una competición de este nivel. Ahí quería meter la pelota antes de un niño para Kiko, vuelve a jugar el Atlético, es Lardín por la izquierda. Lardín, Kiko, el disparo, gol. Gol del Atlético de Madrid, primer gol del partido, minuto y medio de juego. Y el Atlético que con este trallazo de Lardín se pone por delante en el marcador. No puede comenzar mejor la eliminatoria más que marcando gol. Y el Atlético que ya ganó en la ida, marca aquí el primer tanto y probablemente enfríe el ambiente del estadio. Gol del Atlético, Pauk 0, Atlético de Madrid 1, gol del Lardín que es la primera vez que ha entrado en juego. Sí, yo creo que es la mejor manera de acabar con la eliminatoria. Ha sido un golpe quizá de fortuna porque es la primera vez que el Atlético de Madrid pasaba al medio campo ha conseguido meter gol. Pero yo creo que han utilizado el manual para sacar adelante esta eliminatoria. Ahora el partido va a ser mucho más tranquilo y el Atlético podrá demostrar su superioridad. El lanzamiento directo de falta y se prepara Francescos. Observen incrustado en la defensa del Atlético de Madrid. Está colocado Prisas. También preparado para golpear Maragos. No, pero va a ser Francescos con la izquierda, por lo menos sí. Ahí está, golpea Francescos, gol. Directo de falta, ya van dos. Dos de este hombre en esta eliminatoria. 17 minutos del primer tiempo, empata el Pauk. Ha marcado Francescos. Le temía raro Mirantis. Le han estado estudiando pero no acaban de contrarrestarle, Michel. Y aparte Francescos es un hombre con mucha facilidad para este tipo de jugadas. No es que haya marcado dos, cosa que le avala en como lanzador de golpes francos. Sino que ha conseguido hoy meter una por encima de la barrera. Y el otro día en el partido de ida, una al palo de Molina. Se la puso en la escuadra. Y hoy la han metido con una gran facilidad. Ahí tenemos el lanzamiento de Francescos. Fíjate que la defensa del equipo español ha saltado y todo para evitar este tipo de remates. Pero es un especialista. Estos balones de cabeza André y Nazbe. De nuevo la pelota para el lado derecho. No va a llegar al final hacia Marangos. No hay fuera de juego. Buena la oportunidad para Botanovic. El disparo y el gol. Qué golazo. Segundo gol del Atlético de Madrid. Fantástico el Atlético que acaba de conseguir el segundo gol a los 27 minutos de juego. Ya estaba avisando, lo decía Michel, los contragolpes del Atlético. Realmente espectaculares. Y este 2-1. Ahí tenemos a Botanovic que acaba de adelantar de nuevo al Atlético de Madrid. Que se está dando una ración considerable de goles en esta eliminatoria. Calla más. Ahí está el de Botanovic. El lanzamiento con la pierna derecha. 1-2. Ellos estaban arriesgando demasiado. Estaban, como comentábamos anteriormente, dejando a su central hombre a hombre como Botanovic. Y en un pase, digamos, de Prodan. Que no ha sido un pase demasiado. El Atlético de Madrid le roba balones. Le crea problemas en ataque. Y eso acabará por hacer la desunión entre los jugadores griegos y su afición. Es corner a favor del Atlético de Madrid. Le están cayendo objetos a Juninho. Y es donde están colocados los seguidores más radicales del conjunto de Salónica. Al final ha sacado López. Otra vez Juninho. El lanzamiento de Juninho se va a marchar a gol. Gol del Atlético de Madrid. Ha tocado el defensa y al final marcó el Atlético el 3-1. Ya decíamos que aquí podía haber más goles. Sí. Y el regate de Juninho ha sido fantástico para sacarse al jugador. Luego el tiro no fue tan bueno. Pero en su intento de despeje el defensor ha dejado la pelota. A los pies de Santi. Que ha marcado ese gol. Un Santi que no... Bueno, aparte de marcar el gol, que es una casualidad para él. Aunque siempre sube a hacer daño en la jugada de estrategia. La verdad es que... Kiko luego ha querido jugar con Aguilera. Que le aplaudía a su compañero. Aplaudía Kiko. La oportunidad clara para Ferdi Olivares que acaba de conseguir el segundo gol. El segundo del Pauk. A los nueve minutos de juego ha marcado el 2-3. Ahí tenemos a Olivares después del 1-3 que había sido de Santi. Y se van acumulando los goles. Nueve minutos, 2-3. Pauk 2, Atlético de Madrid 3. Hay que apuntarlo muy clarito porque vaya ensalada de goles en la eliminatoria. El único error que ha cometido la defensa del Atlético de Madrid por el centro. Y yo creo que es la única ocasión clara que ha tenido el Pauk. En estos casi 70 minutos que llevamos de juego. Yo tal vez sea Michel un poco de relax después de tener la eliminatoria tan clara. Aunque ahora... Para eso Kiko es un especialista para jugar de espaldas. Recibe el balón, lo baja con una facilidad asombrosa. Y encima lo pone en disposición de remate para el compañero. Penalti. Bueno. ¿Qué penalti ha pitado además? Estaba a 20 metros. Claro. Penalti de Molina. Molina además se queda con los brazos quietos. No quiere en ningún momento contactar con él. Y hace un penalti demasiado riguroso además. Mira, hemos visto la repetición. Y está llamando a Molina. Sí. Para molestar le va a sacar la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Molina. Cartulina amarilla para el portero del Atlético de Madrid. Cumplida ya la media hora de juego del... Vamos a ver la repetición. Segundo tiempo. ¿Qué te parece? Bueno, hombre. Hombre, hay un contacto normal y corriente. Pero el jugador del Pau ha perdido el balón con antelación. Y no creo que además la intención de Molina en ningún caso es hacerle penalti. Comparado este con el que se ha tragado de Bogdano. De Bogdano, vi que es la primera parte. Fue bastante más claro el del primer tiempo. Pues ya lo ves. Hasta con este arbitraje el Atlético de Madrid se puede permitir el lujo de regalar decisiones como estas. Como la que acaba de tener el colegiado escocés Raúl Bozan. Penalti que va a lanzar el lateral derecho a Zagorakis. Golpea a Zagorakis. Gol. Empate a tres. Treinta minutos de juego de la segunda parte. Ha empatado a tres el Pau de Salónica. Bueno, yo creo que la gente era un poco lo que buscaban. El resultado de la honra de al menos no salir derrotado de su casa. Pero la ayuda del árbitro ha sido esencial. Ha sido, lo ha tirado bien, lo ha pegado con el empeine al centro de la portería y a media altura. Pero afortunadamente nada más. Falta a favor del Pau de Salónica a los treinta y seis minutos de juego. Francescos preparado para golpear. Todo el Atlético metido en su área. Hay que intentar saltar otra vez. Ahí está. Ahora dio la pelota en la barrera, lo vuelve a intentar Francescos a la segunda. Se le ha quedado el balón claro. Gol. Gol del Pau de Salónica. Ha habido un fuera de juego. En el momento de rematar hay un rebote y se produce otro pase. Y López y Santi habían salido. A ver si en la repetición lo podemos ver. Ha marcado Tom Poulis el cuarto gol a recoger ese balón que ha quedado rebotado ahí dentro del área. Había muchos jugadores, estaban todos los del Atlético. Vamos a ver otra vez. Sí, fuera de juego. En una posición adelantada de dos metros. Aquí lo vemos. Es que justo cuando la defensa está saliendo recibe el balón en una posición muy ventajosa y es porque estaba a dos metros adelantado. Sí, de velocidad y eso lo ha acusado el partido. Qué balón tan bueno había metido Francescos dentro del área. Sigue la presión, insiste ahí el Pau. Cominques, el que se ha lanzado al suelo, no puede llevarse la pelota. Al final ha despejado Pantis. Vamos a ver si puede llegar Lardín. Sí, llega Lardín. Se adelanta la pelota. Está Kiko por la derecha. Lardín, Kiko. Muy buena. Y gol, gol del Atlético de Madrid. No se merecía el Atleti irse con derrota de este partido. 45 minutos al filo ya del tiempo reglamentado. Ha marcado Kiko el cuarto gol del Atlético de Madrid. Pau de Solónica 4, Atlético 4. No se merecía en absoluto el Atleti perder aquí. Y además la lamentación de Anastasiadis, a pesar de estar eliminados, querían ganar como sea el Atlético. Lo que ocurre es que el Atlético, como estábamos comentando en este mismo instante, ha aprovechado mucho menos o se había abandonado mucho más en este tipo de jugadas. Y en cuanto ha realizado una, a pesar del fallo que ha cometido el número 11, Marangos, y la llegada de Lardín. Pero estaba muy claro que si el Atlético hubiese fomentado mucho más ese trabajo, pues... ¡Gracias!